... Cuando un grupo de gente de mi generación decidimos hacernos insumisos, entendíamos que aceptar la condena de los tribunales era lo que constituía el corazón de nuestra protesta. Nos negábamos a hacer el servicio militar obligatorio que duraba un añito y nos negábamos igualmente a hacer la prestación social sustitutoria del servicio militar que duraba el doble, dos añitos para desalentar así a los objetores de conciencia. Era un castigo. Despreciábamos una parte sustancial en aquel momento de la justicia porque venía del franquismo. Era gente mayor que solamente había dictado sentencias bajo la dictadura. Igual que despreciábamos una parte sustancial del ejército que seguía soñando con el 18 de julio del 36 y despreciábamos una monarquía que había crecido de los pechos de Franco o una patronal que se negaba a aceptar cualquier tipo de derecho laboral. Pero sin embargo aceptábamos que no era igual la democracia en los años 80 que la dictadura de Franco. Y por eso aceptábamos ir a juicio y aceptábamos la condena porque era tan injusto que nos encarcelaran que era precisamente nuestro gesto lo que haría crecer la conciencia en contra de un servicio militar con armas que era anacrónico y que era innecesario. Y gracias a aquella desobediencia hoy la gente joven no tiene que ir a hacer el servicio militar de manera obligatoria. La derecha por su parte siempre nos amenazaba con lo mismo con la fuerza, con la justicia, con la policía, con la cárcel y llegado el caso con el ejército siempre consideraba esta parte del Estado suya igual que a la monarquía. Esa vinculación entre el poder y los poderes es lo que explica en España el 23F el caso Almería, los GAL el batallón vasco español el archivo del caso Banca Catalana las amnistías fiscales el indulto a los del 23F y a los del GAL la policía política del PP el archivo de la causa del máster de Pablo Casado o el asunto de Abalmadrid de Díaz Ayuso explica a Villarejo, a INDA explica también la acusación a los políticos catalanes de rebelión y de sedición y explica la retirada de derechos políticos Oriol Junqueras una decisión que ahora ha declarado contraria a derecho el Tribunal Europeo de Justicia. Pero también es una buena noticia que Europa le recuerde a juez Llarena que España no es un cortijo de la derecha y que no pueden hacer lo que les dé la gana porque es España la que ha decidido formar parte de la familia europea y lo que decide la ley europea es ley en España igual que lo que hagan los obispos pedófilos ya no va a ser una cuestión de la iglesia sino de la justicia de cada país cuando la justicia supranacional responde a criterios de justicia realmente criterios que no se cumplen en los ámbitos nacionales aceptarla es una señal de avance democrático y de civilización recordad que el PP nos sacó fuera de la justicia internacional de los tribunales internacionales Oriol Junqueras Puigdemont y los demás políticos catalanes presos, huidos desobedecieron claro y lo hicieron conscientemente como una manera de llamar la atención sobre sus reivindicaciones igual que Torra con los lazos amarillos yo no soy independentista pero en mi democracia en la que yo vivo en España quiero que los independentistas puedan protestar sin que les pongan penas como si hubieran asesinado o si hubieran alzado en armas igual que debes poder intentar parar un desahucio en nombre del artículo 47 que dice que la vivienda es un derecho en España sin que la fiscalía te pida 23 meses de cárcel la extrema derecha tiene en todos nuestros países una rara virtud arrastra a la inteligencia arrastra a la democracia arrastra al estado de derecho al abismo de una irracionalidad nacionalista una España que parece de los tercios de Flandes y esa España necesita siempre víctimas sacrificiales necesita fusilar al amanecer y antes necesita fusilar en sus medios de comunicación ha arrastrado a ciudadanos ha arrastrado al PP y casi lo logra con el PSOE después de la sentencia de Bruselas hay una cosa que parece meridiana toca dialogar toca movernos dentro del estado de derecho toca aprender a ser libres y a no tener ningún miedo a la democracia porque una democracia asustada tiene los días contados espero que estos días navideños disfrutéis que este solsticio de invierno igual con el frío no sé no se enfríe la cabeza bienvenidas a la frontera desobedientes nuestra invitada de hoy sabe lo que es currarse una carrera musical desde abajo reseteó su carrera y tras desvincularse de la todopoderosa Warner empezó su carrera de cero buscando su sitio y su música con total libertad creativa vamos reinventándose curtida en el circuito de salas para cantautores actualmente se debate entre la vida y la verte negociando la paz con su alter ego Carmen Boza buenas noches y bienvenida aquí a nuestra frontera buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? pues aquí en la frontera un placer oye cuéntame porque escuchándote he pensado que lo que más te conviene como definición es que eres una artesana artesana de canciones a mí me gusta mucho esa definición tengo una te veo y te veo como puliendo poquito a poquito una frase otra y los días pasando y una fumando y mirando al infinito ¿no? un poco sí me gusta mucho porque llamarme un poco artesana me gusta porque creo que las palabras requieren ese cuidado requieren las infinitas posibilidades de que tenemos de tejer ideas con tantísimas palabras ¿verdad? y las canciones yo ya me lo curro mucho y trato de buscar sonoridades en la guitarra y encontrar acordes extensiones nuevas que me lleven a otro sitio como por ejemplo Joni Mitchell es una inspiración para mí en el sentido de que ella la he escuchado alguna vez decir que utiliza afinaciones abiertas en la guitarra que son afinaciones alternativas a la estándar ¿no? y que de alguna manera escribe a partir de lo que le sugieren esas sonoridades y en ese sentido creo que cobra mucho mucho más sentido valga la redundancia el término música de autor ¿no? como de que una intenta y ¿y eso implica entonces que estás más que en diálogo con los que te vayan a escuchar estás en diálogo contigo misma? absolutamente constantemente ¿te da igual lo que piensen los demás? bueno me puede llegar a igual por lo menos he aprendido a que me dé igual mientras que estoy creando porque creo que la opinión externa durante incluso la la propia la crítica no ayuda al proceso creativo mientras que se está sucediendo una cosa es volverte a mirar las cosas con una mirada crítica una vez que ya tienes cierto cierto avance hecho ¿no? pero yo intento buscar en lo que tengo en lo que me nace naturalmente y de ahí empiezo a tejer mis melodías mis mis armonías y las ideas las ideas con las que quiero pero tú alguna vez te has caído ¿de dónde? de caerse así de lo que suele decirse caerse no darse una trompada sino decir mierda que leche me he pegado sí me ha pasado precisamente con este último disco que publiqué con la caja negra me ha pasado me pegó una hostia gorda porque bueno ya estaba todo encaminado yo ya tenía claro que ya iba a grabar con quién iba a grabar tal me puse mano a la obra y cuando lo teníamos prácticamente ya terminado el disco pues me di cuenta yo ya me venía me lo venía abarruntando ya de antes pero te lo venías tú abarruntando exacto ya yo me lo venía abriendo pero eso es una cosa que una no quiere más o menos darle mucho crédito y cuando ya me vi con todas las canciones encima de la mesa dije es que esto no es y ese momento en que una se da cuenta de que todo lo que ha hecho y todo lo que ha trabajado no sirve para nada hay que echarle papa como se dice en mi pueblo para tirarlo a la basura y ahí pues me pegué una buena hostia pero de ahí salí fuerte claro pero digamos que es una reflexión que haces tú contigo misma valiente pero si de repente haces una canción y a la gente no le gusta ¿te da lo mismo? no me da lo mismo mentiría si dijera que me da lo mismo me afecta pero estoy trabajando mucho en la idea de que eso no altere la concepción que yo tengo de mí misma como artesana de canciones como el compromiso que yo siento con la música que hago que de alguna manera es que eso puede depender de muchas cosas de que el género por ejemplo de esa canción en cuestión no estemos alineados con el mainstream que no sea mucho más fácil que tú hagas ahora un reggaetón y salga y cale a que hagas un bolero por ejemplo y salga y cale eso no quiere decir ni que el reggaetón sea la opción ni que el bolero sea una mierda quiere decir que ¿has aceptado un reggaetón? alguno he hecho pero no lo he publicado a ver esto es una primicia la última vez que bailé yo aquí un rap se lió se lió parda dice a ver la filosofía moderno no me dice nada ni tampoco es que yo tenga ganas de ponerme a investigar y nunca llegaré a petarlo como se tan gana oye el reggaetón no tiene por qué ser necesariamente machista pues no sé desde luego como género pero el uso que se le ha dado últimamente es como un lienzo en el que parece que solamente se exponen letras tremendamente pero no hay nada que el mercado no sea capaz de devorar desde luego lo engulle todo ¿tú te sentes cantautora? sí por el sitio donde vengo y por la manera que tengo de acercarme a las canciones desde luego sí claro pero los cantautores en un momento determinado estaban las grandes productoras a la búsqueda y captura o sea a partir de una veda que abrió creo que Pedro Guerra o Ismael Serrano empezaban a buscarlos y los devoraban yo recuerdo gente que fue engullida por las grandes multinacionales estoy pensando en gente que lo pasó mal como Javier Álvarez como Bebe o sea gente que de repente dijo ¿qué está pasando aquí? porque ellos no ven ahí un artista ven un producto bueno en cualquier yo creo que lamentablemente la industria ve en la mayoría de proyectos que pueden tener algo de identidad ven un producto precisamente algo que monetizar porque esa identidad es lo que hoy escasea un poco esa personalidad es lo que es susceptible de convertirse en un producto pero yo creo que ahora lamentablemente ese carácter de cancionista no está muy valorado por la industria precisamente sino que se valora a lo mejor una idea un poco más instantánea de hacer canción de una manera un poco más inmediata y vas tú y rompes con la industria yo no he roto mucho con nada con la Warner bueno en ese sentido sí desde luego estuve con Warner un tiempo así yo estaba ahí dentro de esa canterita que me decían la hostia lo vamos a petar yo creo que eso se lo dicen a todo el mundo ahora también lo pienso pero me ficharon y editamos un trabajo que yo ya había sacado a la luz pero lo reeditamos con dos canciones nuevas fue una estrategia meramente de mercadotecnia y ya y cuando se acercaba el momento de ya ejercitar mi contrato como artista con ellos en la que ya las cosas se ponían más serias ya eran temas inéditos ya ellos pagaban la grabación etcétera yo ya por como había visto que había funcionado el otro trago anterior con el disco reeditado no me dio a mí la sensación de que fuera funciona mucho esa juntiña entonces dije mira antes de que haya dinero por medio yo me marcho como en la escena esa de Queen mandando al carajo al productor diciendo tú no entiendes nada de nada un poquito pero sin sello nada de eso oye te has atrevido con los tangos de la sultana de Camarón me he atrevido con toda mi poca vergüenza hombre Camarón Camarón es mucho Camarón es mucho Camarón que nos hagan rasgueando la cuerda de su guitarra rasgueando la cuerda de su guitarra un sultán se queda de su sultana, a mata de romero, vuele tu cuerpo, a mata de romero, vuele tu cuerpo, no hay en la tierra mora, no hay a mí más tierno. ¿Qué vamos a hacer, Carmen, en Andalucía, con este renacer de gente que odia a los gitanos, que odia a los inmigrantes, que odia a las mujeres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en Andalucía? ¿Qué vamos a hacer en España? Bueno, y en España, y en Andalucía porque empezamos por allá. Hijo, pues mira, yo la verdad es que hay un punto de eso, que bueno, supongo que se ve reflejado de alguna manera en el voto de la gente, ¿no? Pero también hay mucho de eso en el mensaje, en la propaganda que expande en los medios, porque yo vivo, por ejemplo, en Algeciras, y yo allí vivo muy tranquila, allí hay una comunidad musulmana enorme, hay un barrio, por ejemplo, que es previdentemente árabe, y hay comercios, hay muchísima gente y allí la vida es tranquila, o sea, yo soy de la línea de la Concepción, donde hay mucha gente, hay muchos gitanos, hay mucha gente distinta, gente que está parada, muchísimo, muchísimo paro, eso sí que me parece un problema. Y allí la gente vive tranquila, yo, este odio que parece que están haciendo, yo, por lo menos yo personalmente no lo percibo. De hecho, a mí me parece muy enriquecedora la mezcla de culturas que se da allí, precisamente. Tengo la sensación de que, la he tenido en Andalucía, que hay gente que vota Vox y hablas con ellos y dices, no pareces un votante de Vox, ¿no? Es como si no fueran conscientes de lo que ha implicado votar a ese partido. Es que yo creo que ahora, en los tiempos que vivimos, puede darse mucho eso, que uno no es consciente del peso que pueden tener las decisiones que toma, o en este caso, uno puede votar a Vox porque se ha visto bombardeado, se ha visto expuesto a una serie de ideas, de mensajes, por lo que sea, por los canales a los que ha visto en la televisión, por los grupos de WhatsApp a los que pertenece, porque, y en el fondo es como un poco, me da a mí la sensación, ¿no?, que puede ser como un poco medio en coña, medio de coña, votar estas ideas así como más radicales. Y luego los efectos son tristes. Claro, pero es que parece que nosotros necesitamos llevar una opción gordo para... Hay mucha confusión. ¿Tu música refleja la confusión en nuestra época? Yo creo que sí, porque yo estoy muy confundida en ocasiones. Y a veces triste, dices que tu alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo? Quedaos aquí y velad conmigo. Es un verso bíblico, un pasaje, una cosa que le dice Jesús a su discípulo, ¿no?, cuando lo van a aprender. Le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es muy poético, ¿no? Todo en general, todo el imaginario cristiano me parece súper poético, en cuanto también al texto y a la manera en que se expresan las cosas. ¿Te preocupa la muerte? No me preocupa, la verdad. Creo que porque no me siento lo suficientemente cerca de eso para que me preocupe. Aunque está ahí rondando, pero no le he prestado demasiada atención. ¿No le has prestado nunca una atención? No. ¿Tienes más la alegría que la vence? Estoy más cerca de la certeza de que estoy viva hoy, estoy viva ahora y estoy haciendo cosas ahora. Y espero poder llegar a hacer las cosas que quiero hacer mañana, pero si estuviera pensando todo el rato que no voy a llegar, a lo mejor no las haría con vitalidad. Oye, ¿y si apagarías Notre Dame o la Amazonía? Lo tienes claro. Pero si tuvieras que elegir entre un Grammy o un dúo con John Mayer... Hombre, un dúo con John Mayer. Seguramente me darían un Grammy después de ese dúo. Sí, ¿eh? ¿Por qué esa pasión? Bueno, me lació para mí un referente, un grandísimo compositor, un magnífico guitarrista, que creo que pasará a la historia de la guitarra. Y bueno, pues sería un sueño, aunque no creo que pase, la verdad. Pero bueno, sí pasa. ¿Por qué? ¿Luchas contra el ego? ¿Cómo no voy a luchar contra él? No sé, como en la peluca Birdman. Hay que luchar contra el ego, si no el ego nos devora. Se vuelve loco Birdman, casi loco. Más fantástica esa película, además. Lucho contra el ego porque el ego es necesario, pero es fácil que te devore en cuanto te descuidas. Y creo que es un gran enemigo de la creatividad. Porque para ser muy creativo hay que ser muy humilde y darse cuenta que todo lo que has hecho... No es al revés. Para ser creativo no tienes que estar un poco loco. Sí, pero eso no creo que va lidiado con ser humilde, ¿no? Un poco loco no en el sentido literal de estar loco. De pensar que eres un genio y que estás por encima de la mediocridad de lo existente y que por eso piensas que tienes algo que vas a aportar. Eso yo lo pienso, ¿eh? Pero me dura un segundo. O sea, yo en el momento que termino una canción pienso, soy la hostia. O sea, esto que yo he hecho no lo ha hecho nadie, nunca jamás. Pero creo que también pasa, por ejemplo, cuando te rompen el corazón. Crees que nadie ha sufrido como sufres tú. Oye, ¿y el 21 de diciembre cierras en La Riviera? Sí, señor. Que eso está bien, ¿eh? Hombre, ya me dirás. Un sitio ya grandecito, ¿eh? Yo que vengo de la línea y llevo 10 años dando leña ahí y tocando en Garito, en cualquier sitio. Ahora, dos discos después, habiéndome autoproducido, habiéndose a la Warner, habiéndome ido, he ido a Latinoamérica, he ido a todas partes, he hecho muchísimas cosas. Y ahora verme en La Riviera cerrando la gira de mi segundo disco, pues es un broche. Magnífico. ¿La música de América Latina te ha marcado por algún lado? Pues mira, recientemente he escuchado a muchos artistas latinoamericanos, sobre todo mujeres. Natalia Lafourcade me encanta, Silvana Estrada me encanta, Julieta Venega incluso también. Creo que allí hay una carencia... La más conocida, la más comercial también, ¿no? A lo mejor, pero que... Que no lo era al comienzo. Es verdad. No lo era. Ni como tampoco lo era Shakira al principio, ¿verdad? Sí. Pero me parece que allí hay una carencia por su folclore, por su raíz, por su tradición... Hay mucha vida. ...musical, que es muy interesante, desde luego. Hay mucha vida. Oye, ¿y nos vas a cantar una canción? Sí. Qué alegría. Claro que sí. Pues entonces vamos a decirle ahí a los de producción que nos den 30 segundos para que con esa guitarra tan bonita... ¿De dónde viene esa guitarra? Esta guitarra es de Luis Guerrero, un luthier amigo mío de Cartagena, maravillosa, que me la hizo a medida, porque yo soy muy chiquitita y necesito un instrumento a mi medida. Qué bonita. Preciosa. Vamos a escucharte, gracias. Gracias. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Ansiedad de golpe, porrazo en el pecho. Vivir, ser feliz, perder algo de peso. Y pararse a pesar lo que una va haciendo. Esto todo a la vez rebotando por dentro. Cabanzo, cobarde, que matas el tiempo. Sufrir para ti forma parte de esto. Acción, reacción, causa y efecto. Contra todo que me explico, sigues latiendo, sigues latiendo. No me lo merezco, no. Tengo que decirlo. Por lo menos déjame, déjame cantar sola. Déjame reinar aquí, no te pido más. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí. El gran hermano me está mirando y está velando por mí El gran hermano me está mirando y está velando por mí Chaparrón de noche se oye rompiendo Madrugada febril que amanece hirviendo La intimidad se acaba cediendo Sin medida ninguna, sin nadie pidiéndotelo Claridad de mente y espíritu inquieto Flipar, delegar en el tipo correcto Tu decisión te acaba comiendo Cuando luego la vida sigue, sigue Voy a negociar la paz con mi alteré No puedo seguir así, no, tengo que cambiar Tanto tengo que pedir perdón Luego ya veré El gran hermano me está mirando y está velando por mí El gran hermano me está mirando y está velando por mí Oh, el gran hermano me está mirando y está velando por mí El gran hermano me está mirando y está velando por mí El gran hermano me está mirando y está velando por mí Muchas gracias por invitarme ¿Quién dijo miedo, desobedientes? Ni al gran hermano Gracias, Carmen Gracias Soy Teresa Lopo En el mundo del espionaje se me conoce con el nombre de alias Bakuni X45 Vaya, a lo mejor no tenía que haber dicho mi nombre al principio Es que llevo poco tiempo siendo espía Estos días ha circulado un vídeo de Cayetana Álvarez de Toledo Rodeada de un grupo de jóvenes muy peculiar Ha dado mucho que hablar, mucha risa, mucho jiji jaja Pero nadie se ha preguntado ¿Quién son esos chicos? Trata de un grupo que opera a la sombra de los poderes fácticos No tienen nombre como grupo porque no creen lo colectivo Yo no sé cómo llamarlo Tal vez los, o sea, Eleven Esto es lo que ha averiguado Él es Rodrigo Acosta de Viesma Él, Alcurnia, tiene el récord de encadenar 532 apellidos compuestos Siguiendo su línea ascendente, paterna y materna Es familiar directo de los mismísimos reyes católicos Siglo de aristocracia y eugenesia corren por sus venas Este chavalín es España Joder Este es Javier Bosco, Chacón y Medina Alias el burócrata Es el único al que le gusta trabajar Tiene cara de nave roto Un juego de vajillas de viceroys y voz Con diseño exclusivo en su vida Ahí donde lo ven es el encargado de introducir anglicismo en nuestra lengua cotidiana Para enmascarar la pobreza La idea de llamar a esto co-living fue suya A esto él lo llama co-working Piensa llamar a no llegar a fin de mes Los días 20 son los nuevos 30 Borja Azagra, alias El Calderilla Lleva muchas monedas sueltas para hacerla sonar cuando anda Cada vez que un sin techo le pide una moneda Él le dice Lo siento, no llevo suelto Le dio a Willy Bárcena La idea para la canción de Sirena Este no sé quién es No lo puedo averiguar todo, hijo Que tengo otras cosas que hacer Ignacio Abrego Álvarez Cueva Alias El Chino Porque, hijo, en todas las pandillas de machirulos Hay uno al que le llaman El Chino No me preguntes por qué Es el más discreto del grupo Si no fuera porque le gustaría ir a la uni Subida a la espalda de su mayordomo Nacho No tiene nombre pijo porque es un nuevo rico Hijo de empresario que se forró con la burbuja inmobiliaria José Joaquín Rodríguez Repartidor de pizza No es de la banda Cada mes eligen al azar un pobre Para que les acompañe Y poder así analizar de cerca su comportamiento Hay que reconocer que tienen un puntito molón Cayetana lo sabe Y quiere aprovecharse de su carisma Hay algo hipnótico en ellos No puedes dejar de mirar Son como los goonies de la moraleja Yo les llamo los fachunies Bienvenidas al tornillo El microespacio feminista en la frontera Hoy vamos a hablar Palomas cabronas Fuera Hoy tiempo récord Como me he visto en uno del año pasado Me veía tan guapa tía Aquí estoy Yo soy yo Y no quiero ratas Me parece como una ficha policial A ver si oye el sonido Sí, ok Sí, mejor El feminismo es una teoría política Y por lo tanto Ha habido personas Pensando No quiero ratas 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 planteando ideas, propuestas pero emborracharte y follar con tus amigas si se puede, ¿no? y herramientas de análisis y lucha es un invento del sistema hetero es un invento del es un invento del capitalismo hetero patriarcal el feminismo también es un movimiento social que en sus siglos de historia ha incorporado a millones de personas que se mueven las teorías queer mataron a Manolete y a la madre de Bambi de toda la vida ¡Qué fuerte, tía! Hombres, blancos, cis, heterosexuales se sienten atacados su performatividad se corresponde con lo que consideramos la masculinidad hegemónica va un chino y un negro y un maricón va una lesbiana, una fea y una gorda ¡Va una! por eso yo me puedo reír de los hombres de las personas heterosexuales de la gente más blanca que yo de la gente más rica que yo y de las personas más delgadas que yo sonido, bien no, 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 no ya está los señoros te mato ¿y qué es el sistema heteropatriarcal? pues ese que te convence de que tú lo que tienes que hacer es buscarte enseguida un señor o que sea un señor o practicar sexo contra nuestra voluntad ¿o sin nuestra voluntad? a ver si ahora va a resultar que somos todos violadores a ver, diablo ¿qué estás diciendo? hoy os dejamos con una frase mía conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno no te creas todo lo que te digan hasta la próxima vez que nos dejen salir hasta la próxima vez que nos dejen salir el tribunal de la Unión Europea dicta que Junqueras tenía inmunidad al ser elegido eurodiputado y debió quedar en libertad para tomar posesión España se acostó franquista y se despertó democrática y como eso tenía riesgos pues importamos la idea del tribunal constitucional en vez de un tribunal supremo que decida sobre todo el entramado de la justicia y pusimos ahí a gente luminosa como Tomásio Valiente o García Pelayo para que zurcieran los rotos de unos jueces que todavía pensaban en franquista pero el problema es que no daba para tanto así que en España lo que ha ocurrido con Oriol Junqueras ya pasa otras veces llueve sobre mojado la historia de zascas a nuestros tribunales viene de lejos más de 100 veces nos han tenido que tirar de las orejas desde Europa planteando injusticias como la de Oriol Junqueras el año pasado sin ir más lejos Estrasburgo sacó los colores a España por vulnerar los derechos de Arnaldo Otegi el Tribunal de Derechos Humanos consideró que el juicio al ex portavoz de Patasuna no había sido justo cuestionando la imparcialidad de la audiencia nacional resultado una multa para España que pagamos entre todos Pero hay más tascas ¿Quién nos recuerda a aquellos jóvenes catalanes que tuvieron la osadía de quemar fotos del rey Juan Carlos allá por 2007 un poquito más y terminan compartiendo celda con el conde de Montecristo Europa tuvo que poner un poquito de cordura rebajando los 15 años de prisión a una multa de 2.700 euros a cada uno Ah, y otra vez nueva condena para España que pagamos entre todos Tampoco quedó muy bien en esta justicia por llamarlo de alguna manera en el caso de Juan María Tutsa de Conchi Bilbao y Gorkanor tres insumisos que en su día se negaron a disolver el grupo parlamentario socialista Aberchaleac nueva bofetada y nueva condena por vulnerarse el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y podríamos seguir poniendo ejemplos pero llegaríamos al 2020 y no habríamos terminado En una democracia moderna y europea los tribunales no pueden dar la sensación de ser chiringuitos al servicio de los amiguetes del poder Después del tuit de Cosidó aquel de controlar el Tribunal Supremo por detrás seguramente Llarena no debería haber juzgado a los políticos catalanes y los demócratas tienen que dejar de asustarse ante las bravuconadas de la derecha echada al monte En Europa no deben volver a preguntarse si la justicia en España no existe y que de alguna manera la justicia en Europa termina en los Pirineos porque las dos principales garantías de nuestra democracia son la gente consciente y organizada en las calles y el Estado de Derecho fijaos lo que os digo gente consciente y organizada con capacidad de protestar en las calles y luego el Estado de Derecho porque si esto marcha todo lo demás incluido el gobierno vendrá de suyo Desobedientes feliz solsticio de invierno cada uno bajo la energía que considere conveniente el año que viene nos vemos y si todos esos dioses quieren igual hasta tenemos gobierno cuidaos y si Gracias.